Bueno, hola a todas y a todos, pues estamos aquí en este seminario dedicado a la, especialmente a un libro, a un texto, a un ensayo, un pequeño ensayo relativamente pequeño, que se llama El mundo como proyecto de Otto Eichert. Y pues bueno, esta es la segunda sesión de este seminario, en realidad. La primera fue hace 15 días y pues bueno, la primera sesión no fue grabada. Sin embargo, fue importante porque en esa sesión, Arón Caballero, el doctor Arón Caballero, nos presentó una lectura, una primera lectura, una primera propuesta de lectura o de interpretación de este texto de Otto Eichert en relación con El mundo como voluntad y representación de Arthur Schopenhauer. Bueno, él hizo una serie de referencias, de comparativas entre uno y otro texto y eso de alguna manera detonó pues en su momento, hace 15 días, la discusión. Y fue, como les decía, también la presentación en general del grupo de investigación que apenas con esto estamos intentando abrir, ¿no? Intentando comenzar, llamando Diseñologías Estudios Emergentes del Diseño. Entonces, bueno, con esto estamos iniciando, ¿no? Una serie de reflexiones que esperemos, pues que por lo menos los próximos tres años, ¿no? Según se tiene planeado, según se tiene planificado, pues estemos acompañándonos en esto. Y bueno, a partir de la discusión que le donó la lectura de Arón Caballero hace 15 días, la sesión primera, pues el profesor Torres Maya, Raúl Torres Maya, pidió, solicitó, digamos así, que en esta sesión pudiéramos hablar un poco del contexto de Otto Eichert y de qué, y por qué escribe esto, ¿no? Y por qué, evidentemente, diseña, de la forma que diseña, por qué tiene toda esta propuesta, ¿no?, del mundo como proyecto. Y de eso, en esta ocasión, ya segunda sesión, de nuevo, nos va a acompañar con eso Arón Caballero y posteriormente, si te parece bien a eso, y posteriormente, bueno, yo también voy a hacer una propuesta de lectura del mismo texto de el mundo como proyecto. Bueno, pues entonces comenzamos con Arón. Gracias, Mario. Sí, bueno, pues Arón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto, qué gusto que entres, qué gusto verte, aunque haya sido un ratito, pero bueno, me importa si no ponerte a la cámara, lo importante es que estás con nosotros. Gracias, y que Arón, y que juntí por la disposición de unirte a estos, a este proyecto, que como decía Mario, pues la intención es que dure, ¿no?, tres años, sino mínimo tres décadas, ¿no? Pero bueno, comenzaremos entonces. Entonces, efectivamente, como lo decía Mario, la exposición que ahora mismo haré surge de la petición de Raúl Torres Maya por tratar de contextualizar, por tratar de situar, ¿no?, las ideas de otra razón, ¿no? Entre otras razones y con justa razón. Lo solicitaba Raúl porque si uno no tiene este lugar del cual deriva todo y en torno al cual los likes que preguntan cosas, suena a una arbitrariedad lo que hice, ¿no? Bueno, desde luego, esta lectura que hago, que hice en la sesión pasada del escrito de Aija, sí está indiscutiblemente por esta mala costumbre de historiador que tengo, de primero tratar de ubicar a la persona y posteriormente establecer un contraste entre el sitio donde él trata de ubicarse, ¿no?, es decir, todas las interpelaciones que tiene para poder finalmente saberse delante de todas esas interpelaciones. Entonces, la exposición que ahora haré gira en torno a eso, ¿no?, a un contexto a partir del cual Autolider ya se pregunta, ¿no?, se pregunta cosas. ¿Pueden compartir? Me dicen, por favor, si se ve... ¿Se ve lo que estoy compartiendo? ¿No? No. ¿No? Estamos esperando, ya nos anunció el sistema. Ahora, acá ha iniciado la función de compartir. Así dice. Ustedes me avisan cuando ya se vea algo. Es que dice que tú... Está en pausa. La... La... Compartir, la... O a lo mejor ya dándole clic ahí. Ajá, el saltador de clic. Ahí va. Ah, no, es cierto. No, no, es cierto. Y si le da saliendo el amarillo donde dice... A ver, un momento, ¿no? Es que tal vez era el otro, ¿no? Sí, exacto. O stop, págalo y luego lo vas a compartir. Sí, eso es muy bueno. Ah, es que no... Ah, no, 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 no. Es cierto, es que no aparece después. No, 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 no. Perdón, ¿eh? Problemas técnicos. No, yo digo que... No, vamos a volver a... Acá. Sí, perdón. Ah, pero... Ah, pero... Lo voy a intentar de nuevo. Lo voy a intentar, ¿eh? Ya está. ¿Ya? ¿Y ahora sí? Ya está. Déjame ahora... Volver a un modo de presentación. ¿Ahora sí, no? ¿O no? Sí, sí, está. Pues entonces, como les decía, es un... Como está aquí especificado, un breve contexto, evidentemente no es exhaustivo, sino es como muy puntual. Hay algunos detalles que desde luego me diré y que aparecen en los textos que envíe para que verifiquen ciertas informaciones o para que incluso, con base en su lectura, puedan... Podamos establecer una discusión, ¿no? Bueno, nada más me gustaría ubicar un poco precisamente el escrito de Einstein y sobre todo retomar a lo mejor algunas ideas, o acaso las principales, que dieron pie a querer revisar el contexto. Pues bueno, lo que se dijo en la sesión anterior es que toda la reflexión parte de que hay una intuición en que el escrito de Einstein, que a su vez da título al libro, está empleando la palabra Engels como proyecto y no la palabra Projekt, ¿no? En su versión original, que es en alemán. Los propios alemanes dicen que sí, hay una diferencia entre decir en, por lo que decir oye. Una diferencia que tal vez los... Los anglosajones no repararon en ella, dado que en inglés la traducción de ese título era tal cual design, ¿no? Pero precisamente toda la discusión giró en torno a ello, que Engels como proyecto no es necesariamente diseño, ¿acaso diseño, según a él, que debe de ser pensado como proyecto, pero en este sentido, ¿no? Como una... Como una... Pues sí, valga la redundancia, como una proyección, como un elemento que sucede y acontece adelante y que precisamente a partir de ellos puedo yo situarme. Bueno, pues bueno, precisamente este era el punto del cual partía toda la discusión, ¿no? Que en realidad en el mundo como proyecto, Laika señala que el proyecto es una forma de modelar el mundo, ¿no? Y no tanto como modelo, sino como el acto precisamente de modelar. Esto es bien importante porque justo en relación al contexto que ahora plantearé, es posible reconstruir esta idea del modelado como acto de modelar, no como un hecho concreto, o más bien como un objeto concreto y acabado, ¿no? Las tres ideas que pueden generar en torno a esto son que el proyecto es decisión de hacer, ¿no? Es decir, no hay ninguna predestinación, sino que se decide llevar a cabo, ¿no? Y esto es un acto completamente libertario. Está discutiendo online lo que se ve con el proyecto. El proyecto es, por tanto, el acto de decidir hacer. También decía Aida que el proyecto es el establecimiento de un sentido, es decir, es un orden, un orden posible entre muchos. Pero aquí lo importante justo es que, como comentaba, por ejemplo, Mario, en la sesión pasada, que lo único que podemos conocer del mundo es precisamente el orden que podamos establecer para situarnos en relación a ello. Creo que alguien quiere entrar a la sesión. Gracias. Y finalmente otra idea, otra idea en torno a la cual es posible pensar el proyecto es que proyectar es ofrecer una posibilidad alterna de sociedad una sociedad y sobre todo la sociedad que en ese momento se estaba organizando, ¿no? Y a la cual, como tu la hija, pretendía contestar, ¿no? Bueno, señaladas estas tres ideas, que es algo que estuve mostrando en la sesión pasada, pues me sumé de lleno en el contexto, ¿no? Aquí dice, hubo una recopilación muy genérica, muy cronológica, de aspectos que pudieran importar sobre otro lado, ¿no? Hay que es originario de Ull, y en la secundaria se vuelve compañero como muy, muy cercano de Werner Scholl. Y esto, de hecho, es relevante porque a partir de ese momento él será muy, muy cercano a la familia Scholl. La familia Scholl es relevante porque posteriormente Posteriormente, Eiffel se casa con Inger Scholl, la hermana mayor, precisamente de Werner, y juntos, y acaso, con toda la gestión que la propia Inger hace, es que se funda Ull. Pero bueno, siguiendo con este orden cronológico, en 1977, Eiffel es arrestado, es decir, 15 años tienen apenas otro lado por rehusarse a formar parte de las juventudes historianas, ¿no? Y eso le costará a partir de ese momento le costará cualquier tipo de documento oficial con el que él pudiera formarse, ¿no? Bueno, apoyarse en él para, por ejemplo, tener una formación. Es así que en 1941, muy entrecomillado, no aprueba el ingreso a la universidad, pero la realidad es que estaba vetado, ¿no? De cualquier acceso a alguna organización institucional. Sin embargo, si es reclutado para la Segunda Guerra, no, esas son como las cosas extrañas de la institucionalidad, ¿no? Este, pero él constantemente está renunciando y saliéndose al grado de 1945, renuncia por completo al ejército y se esconde en la casa de los Schold para no ser reclutado más y sobre todo para no ser arrestado. Finalmente, en 1946, estamos nosotros de la Segunda Guerra Mundial, estudia Escultura en la Academia de Villas Artes de Munich. Y para 1947 había un estudio, un estudio que principalmente se dedicaba al arte. Entre 1946 y 1950, crea una escuela para adultos. Todo esto surge, bueno, crea una escuela para adultos de la mano de Ingersoll, esto ya una L, y de Werner Richter. En esta escuela para adultos, principalmente la intención era enseñar política y artes. Desde luego, todo es atravesado por la filosofía. Una escuela como esta surge a raíz de toda la vocación activista que entre adultos de la iglesia y los Schold tenían en relación al régimen nazi. Tan era así, los hermanos menores de Ingers son arrestados en 1943, en febrero de 1943, son arrestados por la SS tras haber repartido octavillas subversivas en la Universidad Libre de Berlín. Y a los tres días, en un juicio bastante rápido y a manera principalmente de poner como ejemplo para el resto de la población, son ejecutados sin mayor dilación. Pues a raíz de un hecho como este, es decir, a raíz de, no tanto, bueno, por supuesto que sí, a manera de conmemorar la muerte de Sophie y de Hans Schold, pero sobre todo a manera de continuar el proyecto de liberación del pueblo alemán, precisamente el matrimonio entre Oslecht y Ingersoll, deciden fundar esta escuela para adultos, decían, en donde la enseñanza oscilaba entre la política y las artes mediados por la filosofía. Sin embargo, Ayer, más adelante, conoce a Max Bill, es un egresado de la Bauhaus y toda su postura con respecto a la Wittenfunk. y algo en él finalmente hace clic y entiende que enseñar política y artes así como filosofía no era suficiente, sino que la teoría, y esto es muy referido por los biógrafos de Ayer, la teoría sin un acto, ¿no? Esto va usando a Martí, lo entiendo muy bien, te digo que es una activista, una artista activista, sin un acto, la teoría no sirve de nada, tiene que ser una teoría activa completamente. Y es entonces cuando decide fundar la Geshüle für Gesseldung, que su traducción sería Escuela Superior de Diseño, con todos los problemas que ese último término tiene, para lo que estamos explicando. Pero bueno, la idea es que junta en 1953 Ingersoll, otro like de la mano de Maxfield, junta la HFG de Ull, que tiene que cerrar finalmente en 1968. De otra razón es porque para el proyecto que tenía Alemania de industrializar a la nación parecería, y fíjense lo bilónico, que esa escuela no serviría para tal escritura. Se le retiran los fondos y finalmente tiene que cerrar. Y finalmente en 1991 es que se publican una serie de escritos de 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 Curiosamente el mismo año en el que de de fallece que se titula Diebel als Edwurth, es decir, el mundo como proyecto, que decía compilar diversos escritos que recogen o pueden dar cuenta de de las ideas que Otel Leif ensayó o acaso fundaron ese diseño que la HFG de Ull finalmente se profesionaliza. Es, digamos, las que hoy día trasciende el diseño como profesión. Bueno, ustedes decía un contexto muy rápido de su biografía y ahora siempre viene de lleno a un contexto social, político, y cultural. Pues más o menos todo es posible ubicarlo dentro de este periodo, al menos basado en lo que este historiador refiere en uno de los libros que le recomendé, no se alcanza a ver por lo pequeño, pero de breve historia de Alemania de Hagen Schultzen y él algo muy interesante es que justo divide la historia de Alemania no tanto de forma cronológica sino de cómo se van consolidando una serie de sucesos que permiten hablar justo de una Alemania en momentos todavía agraria y prácticamente medieval y cómo empieza a transitar que es el periodo que voy a referir ahora, cómo empieza a transitar a una modernización principalmente de Estado, que es lo que desata todo este proyecto nunca mejor dicho en el que Autolight funda el diseño en una escuela como la HFG Bueno, es cierto, este periodo que refiere Schultzen que va de 1990 a 1923 coincide justo con todo lo que está sucediendo en Alemania un año un año después ¿no? lo aporta Schultzen un año después de que Hage nace en 1922 y el periodo creo que es crucial para entender a Hage es el que compendia este autor es historiador alemán entre 1890 y 1923 Bueno, en 1888 Guillermo II tomó posesión como emperador y el ambiente pues tanto político como social y económico estaba principalmente regido por la aristocracia apoyada muy 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 de la mano por el ejército cualquier semejanza con lo que ocurre en la coincidencia este había una burguesía liberal que principalmente eran como trabajadores gremiales eran los que durante el régimen feudal por ejemplo eran los únicos que podían trabajar libremente ¿no? y esto esto lo subrayo porque precisamente la Bauhaus y Yul son dos escuelas que se fundan mucho en esta idea del trabajo libre o el trabajo que liberan ¿no? recordemos que durante el periodo feudal solo había propietarios de la tierra y esclavos de la trabajaban ¿no? que eufemísticamente les decían siervos ¿no? pero pero que no eran justo no eran libres de poseer la tierra y trabajaban principalmente para los feudales entonces la burguesía es es un después del renacimiento es un es un sector de la sociedad que se empieza a consolidar precisamente porque tenían la libertad del trabajo ¿no? y los industriales ¿no? finales de 1800 es el contexto social y económico que se tenía Alemania sin embargo los industriales dada la importancia empezaban a tener ya una mayor representación empezaban a tener una mayor representación delante de los burgueses fueron ellos incluso los burgueses si tenían representación en las decisiones políticas que tomaban empezaban a presionar a los burgueses para que a su vez favorecieran a los industriales y que se pusiera mayor esa raza celeste todo esto es importante porque de nuevo el diseño eso siempre se ha dado por hecho y no es que no sea cierto pero como que había que preguntarse por ello el diseño siempre se ha dicho que históricamente surge a raíz de la revolución industrial pero el diseño va más allá de la revolución industrial y va precisamente está en relación con lo que está sucediendo en Alemania si tomamos como punto de partida el grado cero del diseño como lo que hemos entendido hoy día el diseño surge en realidad de todos estos saloneos por saber cómo se va a constituir la sociedad económicamente es decir si van a ser los industriales los que van a dominar que es lo que efectivamente termina sucediendo eso es más adelante lo que usa el proyecto del TOCHE se vea como industrializar por completo el país pero no es meter maquinaria en todo el país sino es conformar todo el aparato político en relación a los procesos de la industrialización son dos cosas bien distintas pero bueno volviendo al tema decíamos que los industriales empiezan a tener una representación de los burgueses precisamente porque comienzan a convertirse en una fuerza muy eficiente de obtener capital y entonces Alemania se está constituyendo en relación decía a una serie de caloneos por ejemplo la agricultura versus la industria la burguesía versus la aristocracia y esto es bien importante el trabajo versus el capital esto de nuevo es fundamental para entender el diseño y para entender a otro país como plantea el estado pues bueno Alemania está constituida por diversas generaciones está la generación de campesinos está la generación de burgueses liberales etcétera etcétera y todos ellos tratan de tener representación en lo político había una gran fractura entre todas estas facciones y se decide entonces por parte de la aristocracia por parte del emperador que el nacionalismo alemán sería el único elemento poesionador del alma desde luego todo lo que había detrás me refiero detrás del nacionalismo dado que era algo hueco completamente era tener la menor pérdida posible de de las potencialidades que la industria como economía ofrecía es decir el estarse peleando el estarse imponiendo aranceles estupamente de arces habitantes hacía que entonces Alemania no prosperara y entonces se decide para que ya no haya aranceles diversos y punitivos muchas veces se decide instituir el nacionalismo y que será el mismo nacionalismo que el propio Hitler es blandía cuando finalmente accede al poder es decir el tercer es el imperio como parte de toda esta idea nacionalista imperial para traguar Alemania en un solo en un salario en una sola idea por otro lado estos enfrentamientos decían entre lo agrícola industrial entre el trabajo y el capital entre aristócratas y burgueses se ve claramente reflejado lo que está sucediendo en el arte dentro del arte vamos a decir el academicismo contra la vanguardia significa tradición versus modernidad por ejemplo en lo que dentro de algunas ciudades importantes entre ellas está está este Weimar se están edificando grandes palacios gubernamentales pero de estilo neobarroco en otras zonas industriales principalmente como Alcel que es donde Bater edifica la fábrica Fagos se está edificando arquitectura moderna bueno y esto yo me dedico a revisar estos temas tengo un poco de problema pero bueno tenemoslo ahora mismo porque el barroco es moderno pero para no enredarnos más en el arte existía toda una postura permisista que tiene que ver con con los neos es decir neobarroco neoclasticismo neo incluso en Alemania neobótico versus toda la modalidad y las vanguardias que por cierto este este chute es algo muy interesante que menciona para este respecto y yo lo segundo completamente es que todas las tendencias de la modernidad incluidas las vanguardias se puede afirmar que no son no son una propuesta esto se vuelve a romper el corazón de más de uno de una y de uno pero no son una propuesta en sí mismo sencillamente son una postura en contra de la tradición claro es que esto ya es una propuesta no no necesariamente hay que conste que yo me he esforzado cuando escribo sobre modalidad en la que aclaro esto no es ninguna propuesta es sencillamente una postura cuando es una reflexión digamos otra vez pero bueno pues buenos ejemplos como este es decir ejemplos de progresismo versus conservadurismo se dan por toda Alemania por ejemplo el círculo de Viena no es un círculo de científicos puros y duros este que lo que pretenden es rescatar este el empirismo como forma de conocimiento y además como conocimiento científico ¿no? es decir digamos la la experiencia del conocimiento es puede ser la única factible es decir no le hay conocimiento a partir de las ideas ¿no? esto es bien interesante del círculo de Viena este y en ese sentido algo muy semejante está discutiendo en la escuela de Frankfurt ¿no? que rescatan sí teorías de Marx de Hegel de Freud para posteriormente tratar de ensayarlas en algo que se conoce como teoría crítica y también principal la principal característica de esta escuela es la 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 negación del del ideal como como punto de conocimiento ¿no? como punto de partido del conocimiento ¿no? en su caso justo lo que lo que de 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 facto tiene el el empirismo es lo que es lo que también pondera la teoría de crítica ¿no? es decir la la construcción y y y el acto que implica es el verdadero de conocimiento ¿no? en ese sentido durante este mismo periodo las universidades eran se empezaron a convertir en centros estratégicos de generación principalmente de abogados ¿no? ¿no? es muy interesante a este respecto es precisamente que se le dio muchísimo apoyo a las universidades no por el conocimiento sino porque generaba este consultos y abogados que posteriormente servirían al régimen para seguir dotando de constituciones meramente este operativas ¿no? no 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 las escuelas técnicas también empezaron a tener mucho auge porque dotaban de mano de obra la industria ¿no? esto también es muy interesante y empezaron a dotar muy tímidamente y allá alejado en el campo escuelas que eran más como comunas de arte ¿no? tal vez muchos de los colectivos que ahora están aquí en este seminario ¿no? a los que pertenece por ejemplo Sandra y Mario este entenderán muy bien esto ¿no? estas comunas pues justo su principal intención es que no haya una comercialización de lo que ahí se hace ¿no? sino que haya principalmente la fundación de una comunidad en relación a una actividad que se puede llevar a cabo y acaso pues sí que ello me dé para digamos por decirlo de alguna manera que me dé para comer ¿no? pero eran decía brotes muy escasos muy aislados y que prácticamente este no pintaban en la estructura social de nuevo esto es fundamental porque esto un ánimo como este funda y funda ul es decir esto último y decía al principio ahora me lo recapicularé este el proyecto lo que hace es fundar sociedad ¿no? pero no en términos de los dar de mesas sillas y edificios sino funda sociedad porque ofrece una opción alterna es decir no pertenecer a los medios de producción o a la parte gubernamental que los favorece pero tampoco pertenecer a la mano de obra de las industrias sino prácticamente ser un elemento que también dinamice la economía este es el momento ¿no? principios del 900 este es el momento en el que en el que Alemania pues precisamente empieza a entrar en crisis porque la clase obrera entre otras cosas con todos con toda la difusión de los congresos de la Internacional Socialista empieza a querer reformular el Estado ¿no? y como y cuando decimos reformular se refería a me refiero al reclamo que la propia Rosa de Estambulco le hace a a Lenin en uno de estos congresos antes de que fuera el que todos conocemos fundador de la Unión a las socialistas soviéticas ¿no? el reclamo que le hace le dice oye tú estás tú estás queriendo ver la cara porque tú lo único que haces es maquillar el aparato estatal porque sigue con las mismas fórmulas de tener una 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 sociedad o un grupo que es el que la realidad es el que gobierna y en el sentido del que establece las condiciones es para que todos se ordenen a ellas ¿no? y Rosalind Estambulco decía que pues definitivamente el Estado tendría que ser pues más como todos ¿saben? tendría que ser ese que se funda con con quienes son la verdadera fuerza de la economía ¿no? que son los obreros ¿no? y a partir de ahí estructurar todo un aparato estatal pues bueno ese es precisamente el contexto en el que surge la Bauhaus el único problema que tiene o más bien la única deficiencia por el momento que se está viviendo ¿no? precisamente es que surge como una institución muy idealista ¿no? Walter Gropius él era aristócrata y creía en el ejército se enrola cuando se enrola la primera guerra mundial se enrola creyendo que va a salvar al país hasta que finalmente ve los horrores e incluso por poco pierde la vida en un bombardeo este en el que parece todo su su regimiento este regresa completamente desilusionado de cuál es el aparato y entonces el aparato que se supone estaba defendiendo y la sociedad que él se supone quería este y a partir de ahí empieza a establecer contactos como por ejemplo con Bruno Taut para conformar un sindicato porque entendió generalmente que la gremiarse era fundamental un sindicato de artistas obreros que espero muy interesante ¿no? y cuando le ofrecen a Gropius dirigir una escuela ¿no? recordamos que escuela no es universidad sino es sencillamente una un lugar incluso donde finalmente se forman personas para inmediatamente ponerse a trabajar estas eran las escuelas en sitios de esta Alemania Gropius acepta precisamente porque considera que puede crear como una baúl como estas como estas cabañas que durante el medievo se establecían al pie de una catedral y que eran de trabajadores libres esto es fundamental eran canteros evanistas herreros y que no no se debían a ningún feudo ¿no? y que edificaban este es el problema que generaba los ¿no? Gropius y Gropius son sumamente idealistas y edifican finalmente todos estos trabajadores de una nación ¿no? es decir edifican una catedral Gropius pues de nuevo ¿no? por todo este idealismo no acaba de aterrizar bien bien la escuela en una opción alterna si blande mucho la 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 bandera de la industrialización de la transformación del lenguaje de la asignación los nuevos materiales los nuevos procesos pero no acaban de entenderlo muy bien porque es que por un idealismo en relación al al quehacer ¿no? finalmente cierra ya lo sabemos vamos a estar migrando de Weimar a Dexau y de Dexau a Berlín es que desaparece emigra a Estados Unidos y esto de que desaparece la W waist 20 años después en el 53 en el 53 es que aparece entonces en escena pero con toda esta ideología que trae de que el trabajo el trabajo es la única forma de constituir un cuerpo político, es decir, de pertenecer realmente a una sociedad y en concreto la industria que ya es una postura política la constitución y dirección de las sociedades es que mejor que integrarla como una lógica de ese trabajo pero de nuevo, entendiéndola como no entendiéndola no como productos como una generación de productos que se pueden comercializar sino como una alternativa a o bien pertenecer a los medios de producción o a la fuerza de trabajo ya nada más para recapitular lo que estaba diciendo pues específicamente lo que yo señalaba en el escrito con respecto al proyecto que el proyecto es decisión de hacer ¿no? pues justo debe de todo esto que está sucediendo en Alemania ¿no? de una conformación de nación moderna en donde lo que esperaría sería la producción la producción en todos sentidos y principalmente de capital ¿no? esa verdad es decir la manera en la que la economía se mira que es usted Marx eso es lo que indicaba ¿no? la economía no es lo que está diciendo la manera en la que se enfoca la economía este por tanto decidir qué se va a hacer y no y en ese sentido Marx también señalaba el este el asalariado como la imposibilidad de decidir pues bueno en el proyecto considera que existe la imposibilidad de decidir es ello establece entonces un sentido ¿no? ordena entonces el mundo eso precisamente es el guía de diseñar porque todo todo esto apunta en realidad a ofrecer una sociedad alterna ¿no? mediante especiales de trabajo que es la profesión ¿no? de ahí que Schüller escuela superior no es decir no pretendía ser universidad no pretendía ser politécnico sino pretendía ser prácticamente una escuela es decir un lugar que este que dotar de profesionales ¿no? de profesionales ahora en el centro contemporáneo es decir que ofrezcan sus ideas y no solo sus fuerzas de trabajo por representar de alguna manera pues eso es todo muchísimas gracias no sé si si hay algún dudas o ya nos pasamos directamente con Mario yo creo que puede ser las dos exposiciones y luego como juntar los comentarios yo siento que va a dar porque yo voy a dar otro tipo de contexto también entonces ¿puedes poner la mía? ahí está bueno yo cuando me salgo me acomodo aquí pues bueno hago eso este llamado ¿no? a a el proyecto de otro life es un ensayo pequeño como ya lo había mencionado pero en realidad es muy o sea a pesar de que es un ensayo pequeño a ver ahí me avisan si se ve la y se ve si pero bueno pero se lleva en medio ¿no? si se ve el es muy difícil el eco es hace casi imposible entender lo que estás diciendo yo no sé si ustedes a mí me oyen en eco pero yo sí y no en un eco dos cosas y que puede uno deducir que se dice es un eco imposible porque tiene muchas capas es una habitación que no está hecha para conferencias punto o algo yo que sé que es ahorita la la presentación de Arón ahorita la persona que habló sí oí sí la oí y la muy claro puedes oír la presentación de Arón sí lo oí muy claro pero cuando él estaba hablando hay una cantidad de perturbaciones del ambiente geográfico como se le llame espacial para escuchar solo es un aviso creo que hablando más despacio podríamos entender ok gracias y Sandra y y Penelope tendrán el mismo problema ya sé que es muy mal educado quejarse y criticar pero yo quiero decir que ustedes han trabajado mucho y que siguen trabajando y que traen productos interesantes pero tengo que estar tratando de imaginar que oigo lo cual uno está acostumbrado en muchos espacios pero en este es exagerado la 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 serie de capas exactamente que tiene este el sonido que recibo no sé si es donde estás sentado o qué vamos a ver si si se puede conseguir un micrófono para que se conecte en la bueno en el aparato este allá estás hablando ya se te está oyendo entonces no sé qué usaste en tu voz ya todo esto lo seguí desde que paraste y caminaste no sé si es la altura de tu cuerpo si es el caminar y hablar no sé qué es en fin déjenlo porque pues miraré y trataré de inventar lo que veo hola hola perfecto ahí está mejor espléndido ah muy bien que bien gracias muchas gracias Rose por tu comentario para poder pues mejorar esta calidad del sonido entonces bueno decía que Aarón hizo un llamado para leer este texto del mundo como proyecto el cual yo en realidad pues no conocía hasta hace poco y en realidad como también es un texto muy breve o relativamente breve pero que está tiene condensada pues una ideas muy importantes entonces bueno yo me di a la tarea más bien de leer un poco más de este de este libro de Otto Leijer del mundo como proyecto sobre todo pues los tres primeros capítulos que ustedes podrán encontrar en este en la edición en español ya los tres primeros capítulos que son de Otto Leijer después de la introducción que es crisis de la modernidad renuncia a los símbolos y existencia estética ajá entonces bueno yo me di a la tarea de leer un poco más para saber un poco en qué está pensando Otto Leijer cuando nos propone pues el mundo como proyecto entonces pues de eso va a ir un poco esta exposición yo siento que también puede servir como un poco como le decía hace rato Aaron pues para dar contexto pero un contexto de otro tipo ¿no? un contexto pues estético digámoslo así es decir en qué está pensando Otto Leijer qué imágenes tiene o qué referentes ¿no? tiene Otto Leijer para decir lo que propone ¿no? entonces en estos capítulos ¿no? él habla nos da muchas más referencias que en el otro del mundo como proyecto que es mucho más abstracto ¿no? son como muchas más ideas de este tipo abstractas y en cambio en los otros bueno es como una especie de diario donde él está escribiendo un poco más sus pensamientos así simplemente como le vienen y también pues habla mucho ¿no? de las cosas que ve como una especie de anecdotario también de pronto ¿no? entonces ahí menciona y esto es lo que cuando yo cuando yo pienso ya ahora ¿no? en el mundo como proyecto en la forma en que lo pone Otto Leijer pues evidentemente ya pienso también en estas imágenes ¿no? que él mismo como decía hace referencia en estos en estos otros textos de él ¿no? bueno antes de comenzar directamente ya con con las imágenes ¿no? con comentar un poco acerca de esto bueno pues también es verdad que me gustaría pues ya lo dejaremos para la ronda de preguntas pero quienes estén viendo tal vez este video ¿no? ya en YouTube pues que intenten conectarse justamente porque lo que yo voy a presentar son una especie de como de ideas sueltas que probablemente dejen más preguntas que respuestas ¿no? en realidad es una una exploración apenas muy primaria lo que voy a lo que voy a presentar ¿no? no voy ya como como a dar una una ponencia ¿no? redonda que que tiene un planteamiento no un un desenvolvimiento y un y un final así como conclusivo sino que más bien voy a hacer una serie de asociaciones una serie de preguntas que voy a dejar abiertas entonces bueno pues para eso pues la dinámica del seminario justamente pues pues funciona mucho mejor si están todos conectados al mismo tiempo y no y no tenemos esta esta este desfase ¿no? de que hay algunos conectados y otros lo van a ver pues después de cualquier forma esperemos que en las próximas sesiones pues se puedan conectar para que podamos retomar también estas cosas ¿no? estas ideas y podamos discutir no solo lo que lo que se presenta en la próxima sesión sino también esto que presentó Aarón y que voy a presentar yo como les decía eso era importante decir porque lo que van a ver pues en realidad es más bien eso una una exploración todavía muy primaria apenas estoy recogiendo ¿no? como recogiendo algunas de pues de las referencias que tal vez me puedan servir más adelante ya para generar una reflexión mucho más sólida ¿no? entonces les decía entonces comenzamos con este edificio que estamos viendo ahí el cual es un edificio el edificio de la Universidad de Moscú construido o abierto más bien ya en 1953 ajá y esto es lo que se conoce como arquitectura stalinista ajá es una arquitectura que evidentemente conota poder ¿no? es una una sí trata de impactar ¿no? de impactar al espectador de inmediato es digamos incluso clasificada como el edificio digamos más espléndido o más hermoso en el mundo me parece dedicado a la educación ¿no? a una universidad lo cual en parte pues está bien pero en realidad pues no es más que como bajo la lectura de Otto Leicher pues una demostración de poder ¿no? Evidentemente esto tiene que ver con todo el régimen pues stalinista que también evidentemente podemos vincular con con lo que se conoce como realismo socialista en pintura por ejemplo bueno como ustedes saben es un régimen dictatorial ¿no? que de alguna manera marca ¿no? marca estrictamente cómo deben operar los artistas qué es lo que deben hacer y estos artistas en el sentido amplio ¿no? no solo pintores sino también arquitectos y en general digamos pues todo toda la industria también la la pintura ¿no? del realismo socialista como ustedes pueden ver pues en realidad es una una pintura más bien reaccionaria se podría decir esta es una pintura de 1949 ¿no? cuando en realidad bueno para este momento pues ya han pasado todas las vanguardias ¿no? en Europa y de pronto bueno stalin pues prohíbe todo este tipo de arte ¿no? vanguardista o que se le conoce como vanguardista y va hacia un realismo y un realismo que además pues tenga mucha carga ideológica en este caso evidentemente es muy evidente ¿no? lo que está ahí en esta en esta imagen pues que son una serie unos niños ¿no? que están ahí como ofreciéndole flores a Stalin y bueno como si fuera ¿no? el gran héroe y él además pues ni siquiera está viéndoles directamente a los ojos a los niños sino que está viendo como al horizonte ¿no? como si estuviera siempre atento siempre vigilando sobre todo hacia 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 ese lado donde se encuentra Europa hacia el este ¿no? entonces bueno esta es una una forma ¿no? simbólica y que justo Otelike va a estar en contra de este tipo de cosas este tipo de arte que es meramente demostración de poder o meramente ideológico y lo que él propone pues es otro tipo de arte que ahorita vamos a ver pero incluso él compara esta esta arquitectura bueno y no es tan difícil ¿no? de llegar a eso con la arquitectura pues hitleriana también esta es una maqueta este es un edificio que en realidad nunca llegó a realizarse ¿no? es una maqueta del Grossel Ágel o como se pronunciaría Grossel Ale y bueno o Gran Salón podríamos decirlo ¿no? en la traducción y bueno es una maqueta que se tenía pensado para esta arquitectura urbana ¿no? de este de bueno que estaba planeando Hitler ¿no? y evidentemente esto tiene que ver y esto sí es ¿no? una una referencia directa ya de lo que hablaba Aarón ¿no? a la vida de Otto Leicher que a él le tocó ver ¿no? evidentemente todo este este crecimiento ¿no? del régimen nazi ajá y todos los símbolos y todo digamos la 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 iconografía y todo sí digamos todo el esfuerzo artístico de 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 Alemania de ese momento yendo hacia este proyecto y ahí es donde yo ya entiendo ¿no? lo que nos quiere decir Otto Leicher o es una forma de entender esto que nos está diciendo Otto Leicher como el mundo como proyecto evidentemente desde el diseño ¿no? es decir esta propuesta del mundo como proyecto que la desde un diseñador pues está pensando en esto ajá ¿qué tipo de proyecto de mundo queremos? queremos un mundo dictatorial ¿no? un mundo este donde tenemos estos símbolos del poder en nuestra ante nuestra mirada ¿no? rodeándonos ¿no? en en nuestra vida cotidiana ajá ese porque evidentemente aquí al menos en estos ejemplos que estoy dando ¿no? del régimen stalinista y el régimen nazi pues queda muy claro esta idea del que el mundo puede ser un proyecto ahora bien queremos que sea ese tipo de mundo ese es el tipo de 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 mundo el que queremos proyectar nosotros les diseñadores ajá entonces ahí es donde quiero establecer esto digamos como esta primera parte como contrapunto de Otto Leicher ¿no? porque en realidad evidentemente él también los da estos como contraejemplos de esto es lo que él se queja ¿no? en estos en estos textos que les estoy mencionando pues de este tipo de arquitectura de este tipo de de propuestas diseñísticas llamémosles así ¿no? entonces y también mete y eso me parece también muy curioso ¿no? mete en ese mismo cajón ¿no? a la arquitectura y el diseño postmoderno ¿no? o postmodernista ajá este es un ejemplo ¿no? de una de un diseño postmoderno ajá este es mucho mucho más tarde ¿no? es de 1985 es un bueno un edificio que se encuentra en Chicago ajá y y como ahorita lo mencionaba Aron Otto Leicher este estos textos que de los que nos que estamos revisando pues son de o publicados por lo menos en 1991 lo que quiere decir que fueron escritos muy probablemente en la década anterior más o menos hago este este cálculo ¿no? es decir que Otto Leicher si llegó a ver este este tipo de arquitectura esto es seguro ¿no? llegó a ver este tipo de arquitectura no sé si exactamente se haya visto este edificio como tal pero pero sí hay muchos ejemplos de arquitectura postmoderna ya desde desde finales de la década de los 70 ¿no? entonces evidentemente cuando está hablando de arquitectura postmoderna pues tiene ¿no? en mente este tipo este tipo de cosas este es el mismo edificio solo que por dentro y evidentemente bueno para él esto me parece curioso decía que meta en la misma clasificación un estos edificios ¿no? de tipo stalinista o estas edificaciones también nazis ¿no? o planificaciones con estos este otro tipo de edificio ¿no? que aparentemente y esto es bueno más bien como discursivamente ¿no? más que aparentemente discursivamente se oponen ¿no? es decir la arquitectura postmoderna supuestamente pues significa o conlleva libertad plena libertad ¿no? este tipo de cosas contrario totalmente a lo que significaría un régimen dictatorial ¿no? y sin embargo como les decía bueno cae a los ojos esto es muy importante a los ojos de Otto Leiker es lo mismo ajá es simplemente una como una demostración de poder y evidentemente incluso ni siquiera son tan diferentes ¿no? es decir tiene ¿no? estos grandes edificios ¿no? ante los cuales uno como espectador no puede más que quedar como impactado ¿no? entonces y bueno ahí hace una serie de discusiones que a quien le interese ¿no? como ver un poco más de por qué Otto Leiker ¿no? más bien no defiende sino está en contra de este tipo de arquitectura y defiende otra otra forma de diseño pues les invito ¿no? a que lean esos otros esos capítulos los primeros tres capítulos del mundo como proyecto porque justamente otra como contrapeso a ello la referencia que da Otto Leiker es esto ¿no? es Maledic Casimir Maledic ajá esta es una pintura de mil mil novecientos quince ajá que es simplemente cuadro negro sobre cuadro blanco ¿no? todo el mundo aquí conoce esta esta pintura es muy 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 conocida y es uno de de los referentes pues de del constructivismo ¿no? de las vanguardias del del suprematismo ¿no? y que después sería el constructivismo ajá eh o también conocidas ¿no? se puede decir como vanguardias rusas ¿no? eh y ¿qué es esto? ¿no? tan solo ya de verlo pues nos dice mucho ¿no? eh en contraposición con algo como esto ¿no? es decir la saturación ¿no? o podríamos decir el barroquismo ¿no? de alguna manera frente a esto que es lo más simple lo más simple de lo más simple se podría decir ajá y él dice bueno eh hace falta haría falta ¿no? como rescatar este tipo de obras ajá de 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 Malevich ¿no? y de y de aquí que los primeros intentos sobre todo una vez ¿no? o después de contraponer y también si conocemos un poco la historia de la de la de la Unión Soviética pues podemos ver ¿no? cómo fue cayendo esta esta este gran proyecto ¿no? de hecho podemos hablar así ¿no? del constructivismo ruso y cómo fue cayendo conforme va avanzando el proyecto de la Unión Soviética es decir es un proyecto ¿no? contra otro proyecto de mundo ajá eso eso me parece me parece interesante ¿no? un proyecto de mundo que es el que plantea el constructivismo ruso ajá y y cómo ese proyecto de mundo poco a poco va enfrentándose ¿no? contra otro tipo de de proyecto más político ideológico que poco a poco se lo va tragando por decirlo así hay una historia es una historia larga ¿no? este no necesitaría este mucho tiempo para pues para describir todo este proceso que que va de 1915 con con este cuadro ¿no? a 1953 que es la primera imagen perdón 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 entonces si me escuchas Mario en la pantalla que estás compartiendo y que dices que es la Universidad de Moscú no se ha movido hacia las otras pantallas de las cuales estás hablando hay un problema técnico obviamente entonces estás hablando de cosas que imaginamos cuando hablas de posmodernidad de este edificio y de este el único que queda es el puro que llamaste al principio la Universidad de Moscú y Stalin entonces pero algo está sucediendo que a mí personalmente nunca me había sucedido me imagino que es de nuevo un asunto de la Casa Galván ok ya estás moviendo todo si aquí ya tengo un cuadro negro completamente negro de algún museo o recorte en el que dice además no hay ninguna nota no sé a dónde estamos ok y arriba en verde me dice usted está viendo la pantalla de Arón Caballero imagínate ah ya apareció ya apareció Stalin ya apareció estamos gracias estamos viendo la pantalla de Arón Caballero gracias 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 Rose estoy delante de la Uni de Moscú que parece iglesia de no sé qué rayos de religión sigamos exactamente esta es esta es la que estaba describiendo como las flores para Stalin ajá para que lo tengan ubicado ajá y qué bueno que nos dijiste Rose porque si no estaría no me atrevía no me atrevía porque es muy interesante el discurso que estáis haciendo pero hay un problema en la tele whatever tecnología era muy importante gracias porque si no tal vez no este pues sí era importante ver los referentes no sí por ejemplo ahorita la que tenemos aquí que es de puro vidrio y parece hemisic hemisercular semicircular con gente de común y corriente de hoy aquí abajo e incluso una escultura blanca en el ombligo de la foto y reflejos de no sé qué y ahí entiendo que eso puede ser posmoderno sí exactamente esa es la que hablaba de 1985 es un edificio de Helmut Jan ajá y está en Chicago está ubicado en Chicago ok 1985 y este es el interior el que sigue sí ajá sí este es de lo que hablábamos como como el posmodernismo ya comúnmente leído también como una especie de barroquismo hedonismo y frente a eso este otro este otro proyecto de mundo que digamos se quedó a principios del siglo del siglo XX con Malevich y los suprematistas y posteriormente los constructivistas y también evidentemente que tiene muchísimo pues muchísima repercusión porque están en las mismas discusiones ¿no? pues en la escuela de la Bauhaus y estos ¿no? este triángulo círculo y cuadrado que todos aquí conocemos y que para para los diseñadores pues es ya ¿no? van de de cada día entonces nos recuerda evidentemente aquel texto ¿no? esta postura que Otto Leicher tiene en estos otros capítulos que les mencionaba ¿no? en los tres primeros capítulos es una postura en contra se puede decir de la decoración o del ornamento ¿no? este este esta imagen que estamos viendo pues es una una presentación de el famoso ensayo de ornamento y delito de Adolf Luz y que es de 1910 si no mal recuerdo ¿sí? de 1910 ese texto la primera vez que fue que fue leído y evidentemente bueno Otto Leicher está proponiendo pues otro mundo ¿no? este otro mundo pues mucho más sintético ¿no? abstracto y tiene una postura muy muy particular sobre todo en el tercer capítulo ajá que es existencia estética ajá este capítulo de existencia estética pues habla de que digamos el mundo para ese momento ya los años ochentas del siglo pasado se ha ido se ha decantado digámoslo así por el hedonismo ¿no? y por esta por la mera estética por la mera demostración por decirlo así ajá y él dice se ha olvidado como otro tipo de pensamiento el pensamiento racional el pensamiento científico el pensamiento técnico y es muy importante una cosa que él dice dice el diseño es totalmente lo contrario del arte eso dice él ¿no? ahorita yo voy a discutir esa idea ajá yo voy a discutir esa idea pero él dice eso el diseño es totalmente lo contrario del arte ¿por qué? porque el arte porque el arte se encarga de las cosas inútiles ajá mientras que al contrario el diseño se encarga justo de las cosas útiles de lo funcional ¿no? y el diseño es poner la técnica y digamos toda la razón en nuestros conocimientos al servicio de la humanidad esta es su visión del diseño ajá y opuesto a eso pone a la estética dice la estética no en realidad la estética se encarga de todo lo superfluo por decirlo así ajá todo lo que es banal o todo lo que es ya meramente meramente adorno ¿no? yo voy a cuestionar un poco eso ajá y para eso entonces voy a voy a ya hasta aquí hasta las diapositivas anteriores ¿no? yo estaba hablando de estaba retomando principalmente cosas que ustedes mismas ustedes mismos pueden encontrar en los textos de Eiger que les mencioné ajá es decir yo les hice una especie de resumen bueno mi propia lectura de estos textos que les que les hablé ajá pero en realidad ahí mismo lo pueden encontrar ustedes y ahora yo más bien voy a irme por otro lado ¿no? ya voy a hacer ahora sí una 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 proposición de lectura ¿no? una propuesta una desviación incluso ¿no? de esta de estas lecturas que nos o de esta visión que nos propone Eiger y pues para eso me voy a me voy a voy a retomar este texto de 1903 de George Simmel ajá que es las grandes ciudades y la vida mental o o la vida del espíritu también se ha se ha traducido ¿no? ajá ¿cuál ha sido el impacto sociológico en bueno recordemos pues es uno de los padres ¿no? de la sociología ¿cuál ha sido el impacto sociológico de la ciudad? ajá del crecimiento de las ciudades sobre todo pues por lo menos ¿no? el último siglo ¿no? antes que este texto desde 1903 como les decía pues durante todo el siglo XIX el gran gran incremento de ciudades ¿no? de edificaciones condensadas en pequeños núcleos ¿no? y entonces él empieza a hablar de cómo el comportamiento de las masas por decirlo así de los individuos ¿no? como individuos pero también como masa ¿no? en las ciudades comienza a cambiar ajá y comienza a generar a tener efectos psicológicos por ejemplo ¿no? de cómo el individuo empieza a buscar su espacio y su individualidad dice con el crecimiento de las ciudades lo que crece digamos como inevitablemente como causa y efecto pues es que el individuo se empieza a encerrar más en su propia subjetividad en su propia vida mental ¿no? ¿por qué? porque los espacios se hacen más pequeños para todos ¿no? entonces el individuo poco a poco empieza a cerrar su mundo y a encontrar la libertad únicamente en el ejercicio de su propia individualidad o de su propia elección diferenciada de la de los demás ¿no? y digamos y esto ¿no? hace como un muy 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 bello análisis ¿no? de cómo el espacio afecta la psicología ¿no? esto evidentemente no es nuevo ¿no? no no es nada nuevo ya en 1864 por ejemplo ¿no? más o menos 40 años antes de que de que Simel sistematizara esto desde una visión sociológica en 1864 por ejemplo a manera de novela Dostoyevsky escribía memorias del subsuelo ¿no? este este texto que comienza con una advertencia diciendo estas memorias que voy a escribir no son de un sujeto que que exista es ficción es ficción pero lo que yo lo que yo quiero retratar en esta ficción dice nos dice Dostoyevsky es un nuevo tipo de ser humano que que está cada vez creciendo ¿no? que está cada vez incrementándose que está cada vez aumentando en las ciudades justamente ¿no? es muy similar ¿no? el argumento y la primera parte de memorias del subsuelo la misma este el mismo título ya es muy sugerente ¿no? porque memorias del subsuelo es básicamente memorias de la ciudad ¿no? es decir que ya estamos vivimos como en una especie de subsuelo aquí ¿no? este como una especie de subterráneo en la ciudad siempre viendo hacia arriba ¿no? hacia los edificios que están como como amenazantes ante ante nosotres ¿no? entonces y en la primera parte de ese de ese texto de ese bello de esa bella bello cuento ¿no? es una especie de cuento de Dostoyevsky pues el mismo el mismo personaje se describe a sí mismo y describe toda su psicología ¿no? entonces evidentemente Dostoyevsky está haciendo un trabajo pues psicológico ¿no? y sociológico incluso podríamos decirlo adelantado ¿no? a George Simmel pero también por ejemplo en 1840 ya tenemos este otro texto de Edgar Allan Poe que se llama El hombre de las multitudes bastante conocido ¿no? también pues que describe desde otro contexto ¿no? totalmente diferente a Dostoyevsky diferente a Simmel pues describe también este hombre que de pronto aparece ¿no? en medio de los tranvías y toda esta velocidad ¿no? de las ciudades y que no y que no tiene ni rumbo fijo ¿no? que de pronto aparece ahí y es como una especie de sombra ¿no? este que está que deambulan ¿no? por todos los callejones ¿no? y por todas las callejuelas de la ciudad de Boston y bueno en general estoy tratando de describir esto ¿no? ¿por qué? porque en ese en ese contexto ¿no? y en en ese contexto sociológico llamémoslo así en ese contexto demográfico incluso podríamos decir es donde por ejemplo Eiger sitúa esta existencia estética ¿no? esta existencia estética en la que justamente el individuo ¿no? ya por lo único que puede que puede ver ¿no? es por por su propia satisfacción como por las satisfacciones más inmediatas ajá es decir por satisfacer los placeres ¿no? más básicos y con que él esté bien ya digamos no lo demás no importa este es el tipo de psicología también que se que se genera ¿no? y que se genera sobre todo a partir de 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 la revolución industrial de crecimiento de estas grandes ciudades todo este tipo de cosas y es donde también muy digamos aquí estoy soltando ideas ¿no? también podemos emparejar ahí evidentemente el nacimiento y crecimiento ¿no? desde finales del siglo del siglo diecisiete si no si no estoy mal ¿no? más o menos finales del siglo diecisiete principios de dieciocho pues la la pregunta por la estética ¿no? que es una rama de la filosofía que curiosamente no 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 se había no se había consolidado como tal ¿no? es es relativamente joven por decirlo así esta 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 rama de la filosofía ¿no? que es la que es la que se pregunta por lo bello ajá por lo bello por lo feo y por qué es el arte en general hay discusiones ahí ¿no? acerca de si la estética forzosamente se ocupa de la pregunta acerca del arte ¿no? o si se pregunta acerca de lo bello en general sin importar si está vinculado al arte o no ajá pero esta si lo pensamos ¿no? alrededor de tres siglos más o menos que tiene pues el nacimiento de la estética es poco o sea es poco en relación a otro tipo de preguntas que se ha hecho la filosofía que tienen más de más de veinticinco ciclos o alrededor de veinticinco siglos ¿no? entonces entonces bueno pensemos en esto ¿no? y pensemos que digamos no es casualidad que en estas épocas ¿no? en estas épocas alrededor del siglo dieciocho diecinueve ¿no? hay grandes cambios en la mentalidad occidental ¿no? hay grandes cambios en la filosofía occidental en muchos niveles y es y es ahí evidentemente donde también podemos encontrar todas las vanguardias todo este cambio ¿no? en la en la forma de representación de la pintura etcétera ¿no? entonces a mí lo que una de las de estas preguntas ¿no? cuando yo vi el título de existencia estética en uno de los textos de Iger pues me llamó mucho la atención dije a ver ¿qué quiere decir esto? ¿qué quiere decir con esto de existencia estética? porque para mí tenía mucha relación con esta idea de un mundo como proyecto ¿no? si lo pensamos en términos de bueno de Schopenhauer pero más de Nietzsche mucho más digamos este ya ya mucho más directamente ¿no? o mucho más tajantemente digámoslo así más radicalmente pues en términos de Nietzsche que evidentemente bueno pues es un heredero ¿no? de la filosofía de Schopenhauer que lleva al extremo algunas de sus de sus premisas ¿no? evidentemente en términos de Nietzsche por ejemplo la existencia o el mundo como proyecto evidentemente es el mundo como proyecto estético en el caso en el caso Nietzscheano ¿no? es es la existencia ¿no? como estética la existencia estética es lo que de alguna manera fundamenta el mundo como proyecto ajá en términos Nietzscheanos pero curiosamente cuando leía Aijer él va por otro lado él va por otro lado y dice no, no la existencia estética justo es a lo que se opone Aijer ajá Aijer dice la existencia estética no eso es todo este lo contrario de lo que yo quisiera este plantear ajá ahora yo quisiera poner eso hay una una tensión ahí ¿no? ponerlo en cuestión no para decir que Aijer estaba mal evidentemente ni que estaba bien no se trata aquí como de decir que quién está bien y quién está mal sino sino qué reflexiones nos puede dar ¿no? estas estas propuestas estas visiones de Aijer ajá en relación con otra con otras lecturas que podríamos hacer ajá y precisamente yo para eso pues me remitiría a esto de nuevo que es pues la la serie de señalizaciones que propuso Aijer para los Juegos Olímpicos de Munich en 1972 que son muy conocidas esto también es parte de la historia del diseño que cualquier cualquier diseñador pues tiene que pasar por ahí para en algún momento de su carrera bueno me estoy tardando ya mucho ¿qué tanto tiempo tengo? ¿sí? ok este como sabemos la señalética o la señalización pues tiene también ¿no? ciertas ciertas cualidades y una de las cualidades más importantes es que precisamente surge de una necesidad de las grandes ciudades ¿no? de una necesidad de bueno de señales o de signos muy fáciles de comprender y universales digamos o una medida de lo posible lo más comprensible por la mayor cantidad de gente posible ¿no? en ese sentido pues una propuesta de señalética como esta que va digamos a las formas más básicas que pueden observarse ¿no? que que pueden trazarse ajá como los círculos y los rectángulos básicamente ¿no? y las líneas pues es una forma también de responder a esta misma a esta misma transformación social ajá esta misma transformación social pues del aumento de la población en las ciudades ajá y este tipo de necesidades ahí es donde yo pondría un poco ¿no? el dedo en la llaga ¿no? para decir bueno a ver y si la existencia estética ¿no? es como digamos el resultado de esta de este aumento de este crecimiento poblacional ¿no? de condensado ¿no? ¿no sería también el diseño que está proponiendo Aiger un resultado de lo mismo ¿no? y yo bueno incluso incluso sí ya cuestionando directamente retando un poco esta lectura de Aiger diría bueno ¿y no es también esto un tipo de estética? ¿no? es decir esta estética o incluso la de los la de la de la Bauhaus o la de los suprematistas ¿no es también un tipo de estética? ¿no? entonces más bien estaríamos hablando de tipos de estética ¿no? más que decir que una cosa es la estética y otra cosa es lo técnico bueno aquí como les digo apenas estoy planteando preguntas en realidad no lo sé ¿no? y en todo caso podríamos hablar diría yo de tipos de estética y de tipos de mundo ajá podría ser también tipos de proyectos de mundo y Aiger también para esta para algunas de sus propuestas ¿no? sobre el arte donde él dice el arte se ocupa de los superfluos se ocupa de lo inútil ajá etcétera todo esto bueno pues entonces yo me di a la tarea de bueno pues qué tipo de arte estaba viendo Aiger probablemente algo como esto ¿no? esta es una una escultura si es que se le puede llamar así una especie de instalación urbana de 1982 de Arman y se llama estacionamiento a largo plazo a largo plazo ¿no? este bueno evidentemente es un un pues una provocación esto ¿no? y es parte de los nuevos realistas evidentemente hay mucho tipo de esculturas de este tipo ¿no? de arte objeto ¿no? que hacen con objetos cosas ya evidentemente este pues que ya inútiles por decirlo así ajá y y pienso bueno este este es otro de los referentes que toma Eiger por ejemplo este sí sí lo menciona no sé si exactamente se refiere a esta silla pero dice en este momento hay sillas que ya no sirven para sentarse dice que son plenamente incómodas pero que se pero que se ven bien ¿no? y entonces dice este este tipo de silla no evidentemente no es diseño puede ser arte pero son inútiles ¿no? y y él evidentemente está pensando en otro tipo de silla otro tipo de silla cuando piensa en diseño pero esta es una silla esta es una silla posmoderna ¿no? así se lo conoce ¿no? de silla pues del posmodernismo de estilo posmodernista de 1972 de Frank Jerry pero también y aquí es donde vuelvo a poner en tensión estas premisas ¿no? en por ejemplo en esas décadas décadas de 1970 1980 pues estaba en minimalismo ¿no? había muchos tipos de arte y el minimalismo por ejemplo esta es una obra de 1980 de Donald Judd sin título es parte del arte minimalista de aquella época y en realidad pues uno podría decir tal vez se parece mucho a las propuestas de Ull ¿no? o de Iger incluso ¿no? es decir esto bien podría ser un librero o bien puede ser un adorno o puede ser simplemente una estantería ¿no? puedes poner ahí lo que uno quiera ¿no? incluso una especie de ropero también uno podría doblar su ropa y ponerla ahí es decir el uso es libre ¿no? no es así es una escultura en realidad pero pero en realidad podría parecerse mucho ¿no? a la alguna propuesta que pudiera haber hecho la escuela de Ull ¿no? entonces ahí es donde yo empiezo como a poner en tensión ¿no? que es lo que sí que para mí aquí ya digamos esto es obviamente yo estoy llevando ¿no? hacia 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 mi propia lectura hacia mi propia propuesta porque yo estoy muy interesado en la estética entonces yo lo que propondría o lo que mi lectura sobre el mundo como proyecto de Iger pues es que es si acaso digamos una especie de de pugna o de es que no no llamaré pugna pero sí una especie de esfuerzo ¿no? o de voluntad estética eso es una eso es digamos lo que yo quisiera proponer mi lectura del mundo como proyecto es una a partir de una voluntad estética ajá entonces entra en conflicto mi lectura con otras partes de otro Iger estoy estoy consciente de eso ajá y quisiera ¿no? en todo caso pues como establecer un diálogo con ellas y ver de qué manera pues yo puedo rescatar esta figura que me parece muy importante esta propuesta del mundo como proyecto ajá llevándolo hacia el mundo como existencia estética justo lo contrario de lo que de lo que él quisiera ¿no? en cierta medida ajá pero pero por que por otros lados conlindan muchísimo ¿no? es decir yo estoy con el mundo como proyecto ese texto yo estoy totalmente de acuerdo ¿no? en lo que dice ahorita como les decía estoy apenas ¿no? como tratando de elaborar algo ajá para que a partir de este mundo como como proyecto pues yo pueda también establecer ¿no? o continuar ¿no? este legado de Eijer ¿no? y darle una nueva vuelta de tuerca por decirlo así y bueno ya nada más voy a terminar también para terminar poniendo ¿no? en cuestión esta idea de que el arte no sirve para nada ¿no? que era la visión que tenía Eijer y que muy probablemente tiene que ver como decía con el arte de su momento ¿no? pero esto por ejemplo que es el museo de arte útil de Tania Bruguera es de 2013 ¿no? en el Vanave Museum de este que está en Holanda y y justo creo que no solamente Tania Bruguera sino muchos proyectos del arte ¿no? en este momento justo creo que es en el arte donde vale la pena rescatar una idea como las de Eijer en el mundo como proyecto y tal vez esto es aquí una provocación tal vez no tanto en el diseño ajá porque cuando hablamos de diseño actualmente hablamos de otras cosas ¿no? es decir creo que si hablamos que se hablen de cosas técnicas o incluso de cosas funcionales ¿no? como incluso cosas operacionales organizacionales entonces son el tipo de cosas que están que están en boga digámoslo actualmente en diseño pero a mí sí me gustaría rescatar la idea de diseño que tiene otro Eijer que es la de diseño como proyecto de mundo ajá ahí estoy totalmente de acuerdo con Eijer pero creo en lo que el giro que bueno se está grabando esto porque después probablemente lo rescate el giro que yo le quisiera dar es que eso está actualmente tal vez más en el arte ajá que en lo que actualmente conocemos como diseño ajá y por qué porque en el arte es donde justamente este es solamente un ejemplo no es de Tania Bruguera pero es donde justamente se están dando las posibilidades de experimentar nuevos modelos del mundo ajá eso es de hecho gran parte del arte contemporáneo es decir del arte contemporáneo y del arte contemporáneo actual digámoslo así ajá es decir de las últimas dos décadas más o menos es justamente eso ya pensar más allá del capitalismo por ejemplo pensar más allá este del estado no como como modelo etcétera no creo que el mundo como proyecto tal como lo planteaba Eiger probablemente algunas de las de las cosas más interesantes las podríamos ahora encontrar en el arte bueno pues con eso terminaría evidentemente como decía dejo más preguntas que respuestas yo supongo entonces bueno abrimos el diálogo en donde también evidentemente pues participaría Aarón si alguien quiere dirigirse a él o a los dos como ustedes quieran si Rose soy la única acá no está Sandra de Yanira y y no sé si todavía sigo aquí Ricardo salió porque teníamos compromiso bueno entonces este yo en realidad nada más veo su mesa de tú y Aarón y la y mi cara no veo nada más estoy empezando a dudar totalmente de la tecne en el sentido tecne este de la cual siempre he dudado entonces el el este tus propuestas a mí me parecen muy enriquecedoras muy críticas creo que el estudio que has hecho Mario es muy profundo de todos estos ahí que eres y la pregunta sobre el arte como existencia estética está muy bien yo tengo muy poca experiencia en diseño diré cero la pregunta de Ayer me parece a mí netamente no realmente sobre el diseño sino sobre el pensamiento humano creo que además todos los que has citado Simmel etcétera etcétera y hablar de meta de de filosofía desde el siglo creo que dijiste 18 la estética dentro de la filosofía requeriría para una lectora como yo una definición evidentemente crítica con tres o cuatro elementos que te parezcan importantes sobre lo que entiendes por estética una persona que nunca ha estudiado eso realmente sino que aprecio el arte y el diseño cuando quiero como cualquier ser humano este me hago dos preguntas que no sé si tendréis la respuesta que claro como toda respuesta no podrá nunca ser absoluta que entendéis por estética y que entendéis por funcionalidad no es el mismo sentido que aplicamos en otros mundos sobre funcionalismo o funcionalidad es algo que en otros mundos hemos estado en contra totalmente desde siempre que los actos humanos no debieran ir para la funcionalidad y el lo que se llamó durante los seis ochos y las publicaciones el egocentrismo el individualismo el capitalismo lo que quieras entonces este son temas muy difíciles yo confieso mi ignorancia de ellos para mí este tema sencillamente es la manera de sentir qué es lo que yo entiendo por este que siento delante de algo y cada que ser humano siente y en diferentes instantes de su vida diferentes cosas delante de un mismo llamémoslo objeto de un mismo acontecimiento de una misma esto y aquello esa es mi primera como diría yo intervención muy modesta la segunda que lo sigue siendo sería este ¿cómo situas tú a Didi Hubermas delante de todo esto que acabas de hablar de la estética de la existencia y de la crítica o apoyo más bien a Eicher que se nota muy claro que lo apoyas y toda esta gente y Dostoyevsky Alain Poe y todo esto ¿cómo ves tú allí aquello que dijiste hace tiempo que me pareció muy interesante que querías trabajar el acontecimiento el acaecer desde Didi Hubermas para subir más alto querría que entender este más alto qué tipo de estética de lo que hablaste hoy se asocia con subir más alto es una lucha en contra del funcionalismo tal y como lo entiendo yo o sea tienes justo el provecho y dar corazos a todas partes o qué perdón es muy general mi intervención no sé si alguien más bueno solo está Sandra ¿no? Ajá Sandra ¿Sandra no nos escuchas? ¿Sandra? ¿El chat? No creo que no nos escucho ok este bueno a mí me gustaría hacer una intervención muy muy rápida que es una especie de de derivación de lo que Mario estuvo señalando tengo varias notas pero en concreto me gustaría centrarme en esta que también a Rose sin que todo sobre la estética ¿no? y bueno y que desde luego atraviesa lo que expuso Mario sí a ver algo muy interesante yo no confieso que no he leído el escrito este de A.F. sobre la estética no lo he leído sin embargo me he dedicado yo de nuevo a revisar la época esta que precede A.F. y que abarca prácticamente a la posmodernidad porque también a mí me inquietó mucho siempre el término estética ¿no? y sobre todo ubicándolo en el lugar donde todo esto sucede y tiene que ver en parte con esto que yo refiero en uno de los escritos que les envié la estética en aquel momento y por eso era tan tan denostada por por Olos por por Gropius por en general Le Corbusier por un montón por todos los modernos estaba íntimamente relacionado con el concepto de belleza como lo mencionas pero este el de las academias el de las academias es en contra de la estética que se posiciona ¿no? es decir justo no es la estética esta que tú propones Mario para revisar sino es la estética de las academias entre otras razones pues por edificios como el que nos enseñaste Moscú por poner son un ejemplo y hablando también de lo funcional Rose que es algo que también mencionabas por ejemplo un contemporáneo de bueno contemporáneo entre comillas de 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 este Aege es Adolf Benen y tiene un libro muy interesante que se llama 1923 la construcción funcional moderna la funcionalidad evidentemente es no es esta que también a ti te está inquietando Rose es decir no es que todo funcione y opere mecánicamente no sino tiene que ver número uno con un término que me desvincula de las academias en primer lugar y en segundo lugar tiene que ver con que debe apelar a la auténtica estética es decir a la estética que me construye como individuo no que me complace ni me ni me ni me ni me aliena no sino que me constituye como persona con esa función tiene que ver incluso da ejemplos Adolfén en este libro sobre el arte primitivo por ejemplo esto de decorar las vasijas dice eso es funcionalidad entonces claro los funcionalistas de la época decían no que horror como va a ser esa funcionalidad no si todo lo contrario es la funcionalidad que pretendemos la de la estética auténtica que es la de constituir al individuo no eso serían para no ocupar más tiempo sí muchas gracias Aaron sí yo también creo que este o sea en diseño también como como se enseñan regularmente hay una especie de oposición entre función estética y sí yo justo estoy tratando de decir bueno hagamos como pongamos en tensión eso al menos por lo menos para ver qué sucede porque en realidad es muy difícil es muy difícil separarlas así como tal también estoy de acuerdo en lo que en lo que desearon de que de que ya este el término no funcionalista ha adquirido otras connotaciones ya más este más radicales no que tienen que ver este incluso con neoliberalismo incluso no sé ya este sí tecnocracia no sé ya muchas cosas que pero es importante no como ir rastreando estas genealogías como ir rastreando estas genealogías y para poder encontrar otros términos quizá empezar a generar otros términos u otras formas de lectura de estos mismos términos tal vez la estética por su lado no en mil en mil este setecientos cincuenta pues Van Garten no hace publica este libro no sobre su libro sobre estética y es ahí donde se considera como inaugurada la 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 rama de la filosofía como estética pero en realidad bueno son discusiones que venían desde tiempo antes un poco un poco antes Hume más o menos en la misma época mil setecientos cincuenta y siete me parece este publica la norma del gusto no que donde también se hace una pregunta sobre qué es lo bello y después Kant ya este digamos ahí en el tránsito entre el siglo dieciocho y diecinueve pues va a escribir su tercera crítica no donde va va a hablar sobre justo lo bello y lo sublime entonces y y digamos todo el movimiento romántico que está justo más o menos en esa misma época pues están preguntándose sobre esto sobre esta misma esta esta misma cuestión de 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 la de la belleza no y sobre todo para ellos pues es muy importante no que la belleza sea incluso el valor más alto de de que cualquier otro no entonces pero la estética como como yo decía es una una disciplina joven por decirlo así es decir es poco tiempo en realidad no para la historia del ser humano entonces y para la historia de la filosofía incluso incluso Didi-Uberman no retomándolo con con la la pregunta que hace Rose directamente justo está preguntándose qué tipo de saber es el saber estético o sea vino muy bien al caso de tu pregunta este Rose porque esa es la pregunta que que atraviesa toda la obra de Didi-Uberman ajá si el saber estético es un tipo de saber y qué tipo de saber sería y en qué relación se encontraría con el tipo de saber racional por ejemplo ajá o el tipo de saber empírico que aunque pudiera ser estética y digamos el empirismo tiene en relación que está basado en los sentidos pero es una forma distinta de percibir a como percibimos lo bello a como percibimos cualquier otra cosa un color un sabor etcétera entonces entonces qué relación hay ahí es una cuestión que sigue abierta yo diría que es la estética o sea yo insisto desde el siglo XVIII para acá es muy poco tiempo como para que ya hayamos resuelto esa pregunta por eso justo yo ahí intento sumarme haciendo pequeñas aportaciones en esta pregunta de qué sería o qué tipo de saber sería el saber estético evidentemente no tengo ninguna respuesta muy armada todavía yo puedo intervenir sí desde luego desde un lugar muy bajo y muy pobre hablo el empiricismo basado en los sentidos es una definición total al formular esta línea que hemos entendido lo que son los sentidos y que hemos entendido lo que es basarse en y que hemos entendido empírico para mí es decir es dar una definición absoluta una definición no movible cuando el mundo no es más que puro movimiento cambio y que pocas veces llegamos a entender una entre comillas realidad porque es una palabra muy extraña realidad entonces le hace creer a la gente que todo va que eso es real entonces yo la idea única que tengo desde mis cursos con Ramón Chirao es que empiricismo e idealismo han sido opuestos siempre por el ser humano no desde el siglo XVII como dices tú sino que desde que nacemos ¿no? ¿qué hago por experiencia? así entendemos grosso modo empiricismo grosso modo salgo de mí para ver el mundo de afuera y experimentarlo ¿sí? idealismo es decir algo absoluto ya puesto definitivamente diré mismo impuesto ¿sí? ahí está el ideal que tengo que alcanzar bueno pues alcánzalo a ver si existe entonces en medio de todo este laberinto lo que nos hemos llegado a pensar a veces a los 18 años que ya están muy lejos de mí es que entre experiencia e idealismo que nunca son absolutos aunque uno crea y entre mi percepción por tanto de lo que yo siento delante de una extraordinaria obra de arte sea de quien sea me da igual pero yo siento algo yo me emociono ¿sí? yo 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 la grabo en mi mente y se me queda en la memoria un poco diluida como la memoria hace las cosas entonces si yo estoy delante de esa experiencia y esa sensación sentir estético mío no puedo proponer eso como el gran acontecimiento es justo un happening en mi vida cotidiana delante de un cuadro o de un edificio o de una belleza de una manzana ¿no? y este no voy a pretender poner eso en idealismo lo que tendría que hacer un ser humano es estar perdón entremezclando y conectando empiricismo con idealismo y no llegar a un modelo para todo el mundo que en el fondo lo que leo cuando escucho tanto a ti como a Aron hoy que es un lujo ¿sí? estamos hablando de búsqueda de la libertad estamos buscando no el conocimiento estamos buscando la libertad de pensar lo que nos dé la gana y evidentemente he dicho de esta manera tan vulgar como lo que estoy haciendo ¿sí? este pues hay que discutirlo y escribir miles de páginas de filosofía y para mí el resultado es que esa libertad en tanto que no es más que un alcance utópico para mí para los ucranianos y para Kant ¿no? y este y ese empiricismo e idealismo no son más que elementos absoluta y dinámicamente en cambio y en emoción como yo mismo yo detrás de todo lo que han dicho bueno pero han cambiado las cosas la estética que pude haber sentido Leonardo hace no sé cuántos siglos y el señor que pasa ahorita por la calle y que tiene un hándicap corporal ¿cómo voy a ir a preguntarle qué es estética? ¿cómo voy a averiguar lo que para él es estética? es decir ese mundo que está ofreciendo en el único texto que he leído en mi vida de Otto los demás nunca los he leído ni de Bauhaus ni ninguna cosa ni a Kant bueno sí por ahí trabajamos algunas páginas en el siglo del Kiki entonces y a Nietzsche y esos entonces la cuestión es ¿por qué siempre está detrás detrás de qué maravilla que esté detrás de absolutamente todo lo que ustedes han hablado para una persona como yo una cantidad de incertidumbres maravillosas no hay ningún absoluto ni ninguna definición definida definible ni siquiera entre vosotros dos yo no la percibo este este yo quisiera un poco dejar eso cómo lo asocio con nuestras experiencias cotidianas con nuestro impidismo cotidiano en la UAM que es lo que compartimos que sencillamente los chicos están en búsqueda de algo absoluto que se les diga y los seres humanos están seguros de que hay que decir algo es decir esa falta de libertad de inventar ¿no? entonces no sé cómo este curso maravilloso que están dándonos ustedes que nos lo debieron de haber dado antes de entrar a Coajimalpa todos ustedes dos este puede ayudar de alguna manera a que los chicos vean que la academia no es el lugar donde vas a ir a buscar verdades absolutas y la vida tampoco somos aquí unas personas que están experimentando experimentando y cambiando y a ver qué pasa delante de una maravillosa incertidumbre y happenings posibles e imaginables acontecimientos yo ahí eso es lo que yo trato de decir en cuanto a Aarón que propone un modelo o una modelización ya no me acuerdo de la palabra modelación creo yo no me acuerdo el proponer un modelo es yo considero que hay que hacerlo tímidamente sin quitarle la libertad de que al receptor de ese modelo de que de que ese modelo es perfecto y maravilloso y ya ahí se acaba el mundo punto y aparte menó menó proponer un modelo tiene que ser hay millares de modelos cada ser humano se crea su propio modelo de mundo o como diría yo su propio sistema del mundo entonces toda esta incertidumbre delante de las dos exposiciones tan espléndidas que han hecho quisiera que en algún momento fuera tocada porque yo me temo que la mayoría de los oyentes también han de decir bueno y ese acontecimiento es cambiante es criticable o es ya caprice finie bueno y ese modelo es puedo cambiarlo yo o me tengo que someter a él no yo puedo estudiarlo analizarlo aquí suceden cosas que cambian el modelo que yo en ese instante tenía pero lo que hago es mezclar dos y entonces pasa otra cosa estoy hablando desde neurolingüística entonces las cosas cambian las definiciones cambian cuando uno escucha una palabra por ejemplo metáfora todo el mundo empieza a decir que es metáfora sí ya lo dijo García Márquez el mundo es una gran y constante metáfora todo lo que decimos es que jalamos un hilito y lo ponemos acá el contenido del hilito en este lado y ya definimos sí todo es absolutamente cambiante y es lo que yo recibo de las dos espléndidas exposiciones que ustedes han hecho este que 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 me hace falta que de Yanira nos hable de sensaciones y afectividad porque creo que ahí está el movimiento el modo M-O-V o M-O-V en las otras lenguas mobile ¿no? este entonces ¿dónde está este este como diría el calder de la filosofía ¿no? ¿dónde puedo ir yo y tocarlo y hacerlo moverse de otra manera? ¿dónde puedo ir a descolgarlo? si estamos hablando de objetos y en eso eso es todo y les conté sencillamente mi preocupación e interpretación y una propuesta de de que en sus discursos de vez en cuando podrían probablemente por escucharnos a los oyentes que no conocemos lo que hacen que digan bueno esto es relativo creo que estoy en búsqueda de eso ha existido la teoría de la relatividad los cuerpos astrales cambian menos de segundo a segundo de posición postura y fuerza y energía y movimiento y nosotros también somos también cuerpos astrales estamos cambiando a cada instante todo aquí adentro a partir de un vocabulario de 50 mil palabras que usamos de una manera incierta siempre entonces este yo quisiera de vez en cuando que nos hicieran llamado a que cada quien puede hablar a su libertad e interpretar a su libertad porque parecería que que tal que la existencia del arte o el arte de la existencia si que es existencia y que es arte y desde cuando cuantos millones de años cuantos millones de años porque nos encantaba hace en la prehistoria ir allí a pegar un poquito de tierra para hacer un dibujo de una mano y un poquito de ocre porque eso era estética que es lo que hay detrás de eso como existencia estética este claro el suprematismo y toda esta gente se agarran y pelean y la y vuestra la exposición de Aarón sobre la historia de las dos guerras y la historia de Bauhaus y la historia de Ulm y Tutti y de Ötel y su contexto histórico inmediato y sus frecuentaciones todo eso nos puede ayudar muchísimo pero a mí personalmente me hace falta la cuestión de la percepción y el afecto ahí dentro por decirlo así de una manera sintética sin creer mucho en ello me falta espinosa si estamos delante de absolutos esa es mi recepción y y experiencias propias pero la palabra libertad apareció que una vez en el contexto de hoy de los ambos discursos y este y la búsqueda es esa es tenemos la libertad de buscar la libertad la tuvieron Ötel y compañía no ya nos encerraron que fue horrible que fue horrible Stalin y Hitler y la primera guerra fue horrible la caparazón como se apropiaron de la economía los mundos posibles entonces yo creo que allí yo creo que allí eso todo eso ahora cuál es la relación porque no para darnos tierra con el asunto COVID porque Aarón dijo yo hago un modelo ¿cómo van a apelar? de general dijo yo voy a hablar de afecto o afectividad en el sentido enorme que tiene ese elemento ese campo y tú ibas a hablar de acontecimiento en el sentido enorme y todo eso iba a ser sobre COVID bueno todo esto está nutriendo todo aquello porque es la secuencia de vuestros pensamientos pero por favor de vez en cuando díganos la nota a pie bueno esto tiene que ver con el acontecimiento esto tiene que ver con el modelo y es discutible esto tiene que ver con la afectividad y es discutible y entonces yo aquí lo que acabo de decir es creo que un seminario es un lugar de planteamiento de muy profundas dudas insolubles siempre debido al mismo hecho de que el mundo no quiero ser muy definitiva pero en fin soy más bien darwiniana si es que ahí uno es algo otra palabra que me asombra enormemente es la de ontología las cosas son si ahorita eso es una flor y yo soy un humano pero dentro de un segundo que y que era yo antes y entonces que es la filosofía de Kant y que es la filosofía de Nietzsche y que es ese verbo ser es muy delicado en esta lengua yo no conozco el alemán suficiente para mente que es un lugar de nacimiento de la filosofía si para saber que es que tan absoluto es el el ser el esto es así y esto es así bueno yo sé que ustedes dudan de esa ontología pero nos lo tienen que decir creo si es que dudan de esas ontologías que por eso tiene que existir la investigación para ver todas las opciones de quien piensa que es cualquier cosa y no hay una solución absoluta ni un modelo no es escepticismo es justo un sentimiento ahora no sé qué digan ustedes de todas estas pavadas que acabo de tener atreverme a echar porque no hay más pero en fin hay una grabación sí estoy totalmente de acuerdo creo que 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 bueno como yo mismo lo decía al principio en realidad aquí más nos quedamos con preguntas que con respuestas y ese es pues el chiste de esto entonces sí comparto totalmente tu tu postura de que son propuestas simplemente y de que justamente son propuestas pues para que otra gente pueda discutirlas y para eso estamos aquí en el seminario bueno ahorita ya ya tenemos que cortar ¿no? estamos sobre el tiempo ya estamos sobre el tiempo solo habría que ponernos de acuerdo ¿no? para la siguiente no sé Rose si quisieras tú exponer o algo para la próxima sesión con respecto al escrito de Iger o o o le preguntamos al resto de asistentes quisieran también hacerlo una de las razones por las que no querían exponer es porque era demasiado prematuro pero creo que ahora sí ya pasaron para pasar cuatro semanas exacto y ahora sí ya podrían explicar exponer el resto entonces una opción es que pusieras tú Rose y otra es que les preguntara tanto a Deyanira como al resto de los que están interesados en participar si quisieran exponer y y con base en eso organizar la siguiente sesión yo honestamente no me atrevería delante de los profundos conocimientos que ustedes sostienen y que estoy esperando que nos hable de de afectividad para poder yo conectar algo de alguna manera porque soy un creo que sí siento cosas entonces este no me atrevería a hacer una exposición tal cual de media hora etcétera me parece muy difícil para mí y muy imposible de que aporte algo yo yo mis aportaciones son sencillamente preguntas sobre la lectura del texto de Oetler que he marcado varias veces cosas que me parecen muy interesantes sobre las cuales discutir no decidir sino discutir este me parece muy interesante que las tengo escritas en todas partes desde hace un buen tiempo e introducirlas verbalmente contando con esta futilidad del hablar de la interacción verbal para que la gente pueda intervenir inmediatamente en sus inquietudes somos oyentes inquietos algunos de nosotros no es que si no estamos delante de de una especie de hola la que es que es difícil no no conozco nada de todo esto no te gustaría a mí me interesó por ejemplo muchísimo leer en este señor la naturaleza no es lógica no está determinada bueno me interesa mucho el determinismo ahora yo qué puedo decir del determinismo si nunca lo he estudiado no he leído entonces este el otro día hice una pregunta sobre Schopenhauer y no entendí para nada qué pasaba en Schopenhauer sino que lo era y no lo era lo era y no lo fue bueno entonces recalcar metalingüísticamente esa incertidumbre y ahora no tengo argumentos para recalcar esa incertidumbre delante de lo que Schopenhauer hizo o no hizo comprenden entonces eso es ahora yo no estoy criticando el seminario estoy proponiendo que la instrucciones que nos están dando o la cultura que nos están ofreciendo en este seminario sea más para un nivel debutantes es decir que podamos participar de una manera un poco más libre porque la exposición tiene un peso enorme ustedes dos también porque ha multiplicado por dos y entonces uno no uno dice bueno y determinismo que es que se se laza es el determinismo cómo decidimos quiere decir que no hay planeación yo he entendido en otras cosas que vosotros pero son muy humildes a lo no las voy a venir a a a exponer en un seminario de esta altitud que eso estoy diciendo honestamente lo que siento no 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 ofrezco allí ningún saber de ninguna profundidad este creo que tenemos que manejarnos en un nivel más de que nos están educando se están abriendo un mundo del cual pues gracias por abrirlo ahora bien que es existir este que es existencia etcétera etcétera yo creo que por ahí iría un inicio a la filosofía y y decir no sé qué es lo que ustedes quieran decir al respecto pero entre acontecimiento afectividad y modelo me yo me colgué un poco de la afectividad porque dije bueno ahí entra el sujeto objeto se entremezclan es el ser el ser el 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 receptor el receptor puede entender entre sujeto y objeto en un cierto nivel lo que es la mezcla de ambos y cómo se forman uno y el otro a sí mismos porque se interpretan el objeto y el sujeto que además Nietzsche ya habló de eso y habló de un pro pro que estaría por encima y que sería la mezcla ya no me acuerdo en cuál de los textos y entonces ahí ver ver eso y tener un poco la libertad de poder hablar en el seminario porque sus ponencias están en un nivel hola la que aplaudo me 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 están difíciles a lo digo pues nada este como somos también didactas a la vez o al menos para eso estamos en la UAM podrían estarnos enseñando a a entender bien qué es eso de acontecimiento y de modelo cómo lo sienten ustedes cómo lo sienten ustedes usted habla de no determinismo y de determinismo y retoma estos matemáticos Hilberg y los otros en que llegan a decir dos y dos no son cuatro hay que dudarlo ¿no? entonces todo es incertidumbre y duda delante del camino que nos tocó hacer en esta historia del mundo de estar pensando lo con lo cual estoy de acuerdo hay que pensar y reflexionar no no en ningún lado ningún instante quiero producir un objeto y venderlo en ningún instante y eso del funcionalismo es lo tenemos en lingüística también con Bloom el lenguaje es funcional si yo veo a Pablo yo hablo de Pablo menos menos no somos estímulo y respuesta no está Pavlov en este asunto de un ser humano que va hablando internamente o tal digo no reacciona totalmente al contexto siempre o a la sensación siempre o a lo que fuere es decir tenemos ahí otra idea de lo que es funcionalismo y ha sido muy rebatida en los campos estos de la literatura de Tuti Cuanti de las humanidades si si es todo esto que tendríamos que manejarlo muchas gracias por escucharme gracias por los comentarios y tiene no sé en el caso de Mario pero en el mío a lo mejor si las referencias que de pronto haga plantearlas para poder entonces esclarecer lo que estoy diciendo creo que esto va a ser un buen ejercicio Rose entonces al contrario gracias a ti por el comentario pues en ese sentido lo que vamos a hacer entonces es el plan B escribo a los que han estado interesados en participar para ver quién se animaría a comentar a expresarnos su lectura del escrito de Aizen ¿no? Sí, sí y yo solicitaría que con tres palabras me basta no necesito media hora de estar nadando en el oscuro con tres palabras que agarres ahí que a ti te parecen importantes 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 para ti subjetivamente ¿sí? agarras esas tres y grosso modo nos das pistas para que sintamos lo que quieren decir y entonces ya si quieres las ubicas ahí con alguna de tus lecturas de una manera suave soft ¿de acuerdo? sí este este sí sí se puede sí se puede sí se puede sí ustedes lo aceptan yo tampoco quiero dirigir como se dirige un seminario porque ni tengo idea quién es lo que quiere yo le estoy diciendo lo que yo necesitaría y sobre todo me atrevo a decirlo porque somos tres ¿no? ¿qué pasó? este y entonces lo mismo sugeriría no no como un método pues para siempre es sencillamente lo que me surge como idea ahorita no para practicarlo toda la vida y ponerlo en un libro de metodología no 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 es justo por favor tus tres cosas que a ti te parecen en todo esto que leíste maravilloso de historia gracias creo que deberías escribir un libro de esta historia tienes una visión histórica muy con muchos detalles y mucha riqueza agarra tres términos que están hablando de esa filosofía de la historia o de esa filosofía de Eutl que es lo único que hemos leído nosotros y seguro que no también le he leído con ustedes ¿sí? y entonces asociemos 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 libremente y a ver si yo puedo llegar a entender que están entendiendo por acontecimiento y por modelo y por afectividad que fue lo que me emocionó el primer día que los escuché y dije ay que bueno voy a aprender mucho de eso que siempre me lo he preguntado ¿no? ahora llegar al conocimiento no tengo ni la menor idea de lo que sea eso y no creo que nadie haya llegado jamás ¿eh? por decirlo ni Einstein ¿no? entonces este por decirlo así de una manera súper exagerada ni Kant ni nadie creo que el escepticismo es parte de la del avance en la vida esto de la existencia me parece importante que nos lo nos digan cómo lo están entendiendo y entonces ahí podemos seguirle ustedes 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 dos no sé si esto sirva de mucho espero que no se tome a queja este tome a reacción sencillamente absolutamente natural en ese instante de acuerdo sí Mario sí bueno pues sí yo creo que tal vez habría otra forma que sea como que como que todos los asistentes vayamos leyendo ¿no? como el el texto ¿no? y a lo mejor haciendo comentarios breves que no tenga que ser como como una exposición de alguien pero bueno cualquiera de estas opciones nos ponemos de acuerdo por mail ya están en la lista de correos quienes pues hay varios ¿no? algunos de los que asistieron esta semana la semana bueno la sesión anterior pues ahí continuaremos en contacto y pues ya por mail nos vamos poniendo de acuerdo ¿no? si expone a alguien o tomamos alguna otra metodología si ustedes lo que yo quiera ustedes quieran yo lo que he sentido es que una conferencia o una exposición de los minutos que sea de leyendo algo que tienen absolutamente asimilado en un seminario donde todos debemos sembrar ideas pues uno no los quiere interrumpir yo estaba así diciendo ¿cómo les digo? ¿cómo les digo que no tiene caos? porque es una es un acto discursivo absolutamente de poder venir y decir aquí está mi powerpoint y pa 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 chihuahua si terrible no puedo que nunca les ha pasado en su vida a mí sí y eso de que te lo pongan ahí y además les pongan el excursor de seguida y ya hicieron la exposición no lo de ustedes fue excelente y entendí muy bien que uno habla de historia y el otro habla de una serie de preguntas y de propuestas digo no estoy rebajándoos a lo que suele suceder en una exposición este voilà ya pues se finí y no querríamos hablar en un seminario querríamos sembrar ideas o nada más son los ponentes los que lo hacen yo creo que los ponentes están ahí para recibir las dudas nuestras y al final ya es un destiempo es otro método discursivo yo recurriría aquí a Bartín que no sé si lo conozcan pero que habló enormemente de la estética de la creación verbal y bien una parte de la estética de la creación verbal si es que eso se traduce así del ruso si es que así se traduce porque discusiones las hay ¿sí? entonces este y la cristeva y todo el mundo lo han hecho entonces este si es esa estética de la interlocución verbal pues es una interlocución y no es sencillamente el hablante y ahora muchachos tienen derecho a hablar si hagámoslo cuando es necesario pero creo que para que este seminario sea más apetecible sería muy lindo que trabajáramos fuertemente al hotel creo que tiene un mundo de maravillas dentro y cada quien puede decir lo que siente acerca de ese mundo y de ese proyecto y que se acepten las ideas subjetivas y libertarias y sobre todo de gente como yo que no conoce lo que ustedes conocen y que me parece muy importante que suceda porque hay un fin que podría ser que a ver si los estudiantes de diseño un día se interesan en algunos puntos de estos porque llegan con una banda blanca aquí y creen que lo único que existe fabrico un objeto y lo vendo entonces imagínate en un lugar interdisciplinario creo que allí tendríamos que ver eso y bravo muchas gracias por entrarnos en Baujas y en Ulm y en Ötel y en Nietzsche y recordarnos cosas no dudo que ustedes se entiendan muy bien se desprende se desprende no quiero rebajar sus ponencias sencillamente quisiera hacer esta anotación sobre el método para que la gente pueda participar y no sea solo un receptor objeto Sí, gracias de acuerdo de acuerdo de acuerdo pues bueno entonces yo hago ese sondeo y propongo en caso de que no se animaran pues a hacer una exposición como tal pues algunas otras posibilidades y tendría hasta la que decía Mario a lo mejor hacer una lectura efectivamente en el horario del seminario y poco a poco ir comentando cosas es decir que se vayan animando que se vayan animando y el inter ir aclarando términos concurrir en esta en esta Sí, yo creo que la pregunta es darles chance de volver a leer el otro que es difícil de asimilar si no sabes y que te produce una cantidad de preguntas a mí acerca de qué es el mundo ¿no? ¿qué es eso? ¿por qué todas las culturas hay mundo? hay una idea de mundo entonces ¿qué es el mundo? ¿qué es la existencia? Tuti Cuanti que la gente marque la palabra que le llama la atención y que diga oye ¿cómo entiendes esto? porque yo lo entiendo así y ustedes digan yo no sé llegan a alguna cosa no ideal no ideal no real puesto que eso se mueve esas cosas del ideal y el real están en en una rueda de la fortuna entonces este para que la gente empiece a darse cuenta de que el conocimiento tampoco es ideal ni real creo creo que no hay ontología ¿en qué es el conocimiento? porque todos vamos a la universidad creyendo que ahí está el conocimiento bueno ya hay unas prácticas hay unas prácticas de escritura de lectura y de aprendidura ¿no? y de diplomación entonces este yo un tipo si lo que queremos es dar nuestra opinión bueno pues yo la di yo la di tengo la confianza de decirlo con vosotros porque creo que no sois gente que se ofende y cierra la puerta con un portazo he visto a gente en seminarios levantarse y pegarle a otro gente muy brillante pegarle levantarle sacarlo la silla y pegarle bomba la vida y de todo de acuerdo bueno entonces como decía yo envío un correo avisando que es lo que podríamos hacer o que es lo que va a pasar y este y nos vemos en 15 días si de acuerdo todo bien entonces y recibiremos la liga de alguna manera para poder asistir a a esta a este seminario que que invita invita muchísimo me que pasó o que pasa en nuestras cabezas de acuerdo muchas gracias adiós gracias que bien que este de que te bien